Bien, con el comisario principal Franz y el oficial principal Borguelo, son dos de las autoridades de la División de Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos que estuvieron hoy en Cerrito, brindando una capacitación, una charla de capacitación para alumnos de escuelas de nivel medio, y bueno, obviamente que vienen muy bien este tipo de charlas. Bueno, ante todo, Franz, un gusto de saludarlo. Bienvenido a Cerrito, sabemos de su buen trabajo aquí en el departamento y en la dirección, y hoy con una importante actividad que tiene que ver con la concientización y la capacitación. Sí, exactamente. Bueno, antes que nada, buenos días. Bueno, con la invitación justamente de la Intendencia de acá de la localidad de Cerrito, concurrimos en el día de la fecha a una capacitación en primera instancia para inspectores de tránsitos de esta localidad y de la localidad vecina de acá de Villa Urquiza. Posteriormente, seguimos con esto de la concientización vial dirigida a los alumnos de secundaria, tan importante como lo venimos haciendo desde hace tiempo, y desde la Policía de Entre Ríos, más precisamente de Prevención y Seguridad Vial, y de este área que nos toca hoy encarar, digamos, de educación vial, creemos que es un rol sumamente importante para cumplir. ¿Cuáles son los temas que refrescaron en principio con los inspectores de tránsito de aquí de Villa Urquiza? ¿Por qué lo cumplió? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Los temas, bueno, básicamente es la legislación vigente, ¿no es cierto? Hablar sobre el tránsito en sí, comprenderlo de manera amplia, ir por todas las cuestiones que le compete a un funcionario público, ya sea desde la confección de un acta, la detención de un móvil para identificar, pedir la documentación, y todas estas cuestiones que hacen a la seguridad pasiva y activa que luego ellos van y controlan, ¿no es cierto?, en los controles pertinentes que realizan, ya sea el sistema de luces, el sistema de freno, la documentación vigente del vehículo, de la persona que está habilitada para conducir, que es tan necesario, ¿no es cierto?, para requisitos fundamentales para circular, y bueno, se hace un ida y vuelta con las personas, se sacan muchas dudas, sirve muchísimo para profundizar algunos conocimientos que tienen y también para incorporar nuevos conocimientos. Claro, sí, sí, imagino que la tenés que tener bien claro, ¿no?, para realizar distintos operativos, o bueno, para realizar el trabajo de la mejor manera tenés que entender muchísimo, ¿no?, la parte de tránsito en cuanto a los inspectores, porque, bueno, no todo siempre es como uno piensa, sino que, bueno, la legislación a veces, bueno, hay que conocerla de pie a pie. Exactamente, es la herramienta fundamental tener conocimiento de la legislación y después cómo aplicar esa legislación a través del control que se ejerce. Es fundamental también porque por ahí el asesorado común, por ahí carece de algunos conocimientos que ejercen los inspectores de tránsito y también ellos tener herramientas de cómo hacerle entender al ciudadano de qué es tan necesario el control para poder circular todo de manera correcta y que no se generen estas cuestiones que por ahí devienen en un vehículo en mal estado que puede llegar a estar involucrado en un siniestro porque hay una situación de riesgo ahí, que el poco mantenimiento incurre en eso, ¿no es cierto?, los controles de alcoholemia que se realizan a través, ¿no es cierto?, también con la ayuda de la policía, de la caminera que muchas veces ejercemos y, bueno, que ellos se sientan seguros de que están haciendo una labor fundamental, importante, aunque no sea reconocida por ahí por la sociedad. Porque hubo un caso puntual hace muy poquito en Santiago del Estero que despertó muchas preguntas, ¿no?, sobre esos vehículos en mal estado que hizo usted. ¿Puede transitar o no puede transitar un vehículo, no sé si en los caminos rurales, en la localidad, en las rutas, si es titular, si tienen los impuestos al día, ¿cuál es la injerencia que tienen ustedes de prevención y seguridad vial para actuar en consecuencia? Bueno, en este sentido la ley de tránsito es muy clara, ¿no es cierto?, toda persona que sale a circulación en un vehículo tiene que estar en condiciones de seguridad. El mismo conductor, el vehículo que va a conducir, ¿no es cierto?, y estar atento a todos los riesgos que pueden incurrir dentro del espacio público. Siempre estamos hablando del espacio público, ¿verdad? Esto significa, ¿no es cierto?, que si yo sé que tomé alcohol, no debería estar conciendo. Si yo sé que mi vehículo le faltan... Las luces. No, en buen estado, el sistema de luces... No pagaste el seguro si te denunció la... Todos los requisitos, ¿no es cierto?, que usted me está diciendo recién, el seguro, la licencia... Si tenés todo eso y el vehículo está en mal estado, ¿cómo lo podés hacer? Porque se hablaba, ese vehículo no puede circular, pero bueno, si estás en condiciones, si los papeles están en condiciones, si todo está en condiciones, y el vehículo, vos lo ves que es viejo, que está deteriorado, ¿él puede transitar o no puede transitar? Y no debería transitar. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer, pero está en infracción. El tema es que si nosotros detectamos este tipo de irregularidades, ¿no es cierto?, la ley también contempla medidas cautelares, que se pueden retener vehículos, ¿no es cierto?, en cuanto no cumplan las condiciones de seguridad. Entonces, también eso profundizamos en la capacitación, cómo llevarlo adelante, cómo ejercerlo, y para que también sepamos, ¿no es cierto?, y podamos difundirlo en la sociedad, invitamos a la sociedad que tenga respeto por sí mismo, ¿no es cierto?, que se cuide sí mismo, porque supongamos que no nos encontramos con nadie de frente, pero que el hecho de circular con una dirección que no está en condiciones, se nos puede cortar en la dirección, en la extremo de dirección, y nos puede llegar a un despiste o salir de la calzada y tener una situación que puede ser totalmente lamentable. Pasa lo mismo con los motovehículos, ¿no? Exactamente, los motovehículos es un vehículo, y la bicicleta también, debemos controlar por ahí, los jóvenes, los más jóvenes tienen la característica de estar a la moda, por así de cien de comillas, y le sacan las medidas de seguridad, como los espejos, bajan las motos, le cambian el sistema de luz, le ponen un escape líquido. ¿Pusen el casco hasta acá? Y bueno, el casco es una medida de protección, ¿no es cierto?, obligatoria para todo conductor de vehículo, y que debe estar bien colocado, debe ser homologado, abrochado como corresponde, con visera, y si no tiene visera, que tenga antiparra, por una cuestión de que no venga ningún bicho, ninguna piedra proyectil que pueda saltar y pegarme una vista, y modificar y ser en una situación de riesgo. Claro, y el motovehículo, los espejos tienen que estar, y los escapes libres, que son buenos, que es muy común que la gente por ahí se queje por el ruido de las motos. Bueno, son elementos, el espejo es obligatorio, y el escape debe tener el que viene de fábrica, el escape libre no sirve, o sea, no está permitido, ¿no es cierto?, una contaminación sonora, por ahí no nos damos cuenta, y invitamos también a la sociedad que tome conciencia, no solo por la contaminación sonora de sí, sino también tener en cuenta las personas que sufren por ahí de autismo, que sufren de los ruidos, estos fuertes ruidos, ¿no es cierto?, que le pueden llegar a generar un estado de ánimo perjudicial para su salud. Fran, ¿tienen siempre el convenio con los municipios, ustedes, no?, en cuanto al trabajo de forma conjunta? Esta área, esta oficina, digamos, en la cual pertenecemos nosotros, está abiertamente y dispuesta siempre a toda invitación, estamos hablando siempre, ¿no es cierto?, de seguridad vial y de esto de la concientización. Como te decía un poco al principio, nosotros estamos más direccionados, y trabajamos sobre todo con escuelas secundarias, que son ya chicos próximos a sacar el carne de conducir, pero estamos abiertos a cualquier tipo de invitación, a cualquier sociedad, y siempre tratando de concientizar a la mayor cantidad de la población. ¿Y cuál fue el trabajo en territorio que hicieron? Sabemos que ustedes tienen todo un equipamiento, una infraestructura, inflables que llegaron, elementos, bueno, ¿a dónde se apunta? Bueno, hoy lo que ustedes vieron, no sé si lo pudiste filmar, es un circuito de concientización vial, así es la denominación. Es como visto un inflable, donde se hace en forma peatonal, y se le colocan, digamos, a cada persona que va a pasar por él mismo, unas gafas. Estas gafas simulan el alcohol en sangre, que se busca concientizar, sobre todo en los jóvenes, esto de que viene siendo un tema muy importante en la sociedad, el conducir alcoholizado. Entonces, a través de este dispositivo, que pertenece a esta oficina, se busca justamente eso, la concientización en jóvenes de que cuando vayan a conducir, no tomen alcohol. Bueno, alcohol cero, ¿no? En Entre Ríos, y bueno, debería ser en todo el país. Hoy en día está en todo el país, ya salió a nivel nacional prácticamente, pero recordemos que Entre Ríos, por sus propios medios, ¿no es cierto?, adherido a la Ley Nacional de Tránsito, ¿no es cierto?, obviamente, del 2018 ya dispuso alcohol cero en la provincia. Bien, por último, para no molestarlo más, ¿qué mensaje le dejamos a la ciudadanía? Sobre todo a los jóvenes que, bueno, como seguramente ustedes hablaron allí, están previos a sacar su licencia para conducir, ¿qué mensaje le dejamos? Y el mensaje que siempre tratamos de hacer llegar, es de que tomemos justamente lo que te decía recién, concientización, saber que vamos a salir a la calle, saber que vamos a conducir un vehículo, y, bueno, tratar de tener, como decía acá mi compañero Andrés, que ese vehículo esté en condiciones y que nosotros, a su vez, estemos en condiciones de manejar ese vehículo. Muchas gracias, agradezco mucho el tiempo y, bueno, bienvenido nuevamente a Cerrito y, bueno, éxito en el trabajo que se han trazado. Bueno, muchísimas gracias y buen día.